En este piso que encontramos en Idealista, parece idílico, luminoso, recién reformado y perfectamente adaptado para una persona. Situado por si fuera poco en la calle General Gallegos, en pleno barrio de Chamartín. La oferta es seductora y nos ponemos en contacto con la persona que lo ofrece. No tarda en respondernos. Hola, mi nombre es Ascensión, alquilo el apartamento a largo plazo. Precio por mes, 650 euros. Sí, el mensaje que ven en pantalla es el que hemos recibido. Lo primero que nos llama la atención es la cantidad de faltas de ortografía que tiene. Hola Ascensión, me llamo Roberto. ¿Podría verlo? Encantado de conocerte. El piso es exactamente como las fotos. El total a pagar es un mes de alquiler y más un mes de depósito de 650 euros. Sí, perfecto. ¿Podemos verlo mañana por la tarde? El piso se puede ver el día que usted desee. Ahora vivo en Portugal. Si usted está interesado, te puedo explicar el procedimiento. Para entrar, 1.300 euros y el próximo pago se hace después de un mes. Sí, sí, indíqueme por favor. Primero hay que reservar el piso. A continuación, ellos pedirán la confirmación del pago del primer mes y el depósito de garantía. Debe realizarse en 24 horas. Sí, pero yo quiero ver el piso o leer el contrato antes de enviar dinero. Te daré el enlace. Deme su número y te enviaré el link de WhatsApp para iniciar el trámite. La conversación cambia de plataforma, pero continúa. Soy Ascensión. Tienes el enlace arriba. Espero tu mensaje después de haber completado la reserva. Pinchamos el enlace y nos lleva directamente a esta pantalla. Está en Airbnb. 650 euros y debemos poner una fecha de entrada y otra de salida. Decidimos mandarle otro mensaje. Hola, Ascensión. ¿Qué tal? Estoy intentando hacer la reserva. ¿Podría hablar contigo por teléfono un segundo? Ahora estoy en el hospital. No puedo hablar. ¿Hiciste la reserva? Parece evidente. No quiere ni mandarnos un contrato, ni enseñarnos el piso, ni absolutamente nada que no sea pagarle lo antes posible. Vamos a llamarle. Marcamos, pero nos sale apagado. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este domingo. Bueno, Ascensión ya directamente ha desconectado el teléfono. De hecho, fíjense, porque ya no nos aparece la última conexión en el WhatsApp que la tenía activada antes. Tampoco vemos ya que reciba los mensajes. Solamente le llega un tick por el último mensaje que le he mandado. Y además de todo ello, hemos intentado pinchar otra vez en el enlace que nos lleva a reservar el apartamento. Y directamente nos aparece esto. Ha desaparecido por completo ese mensaje. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que nos ha bloqueado y que podríamos estar ante un caso de esta. Queremos ir más allá. Tecleamos su nombre en Google y nos encontramos con que hay alguien con ese mismo nombre. Vean, acabamos de encontrar que hay una farmacia exactamente que obedece al nombre de la persona que teóricamente nos ha intentado alquilar un piso. Vamos a llamar. ¿Almás te digas? Perdóname que lo moleste. ¿Podría hablar con Ascensión Barceló Mercader? Oye. Hemos intentado alquilar un piso y la persona con la que hemos hablado tiene su nombre. Es un fraude y están utilizando mi identidad con mi carnet de identidad, fotografías de mi Facebook y ya están denunciados hace meses.